Se viene la música de Ricky Martin, se viene María, se viene María, Eugenia, Rito y Esteban Hernández, música maestro, vamos ¡Vamos, Rito! ¡Vamos, Esteban! A ver... ¡Eso! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Eso! ¡Mueva! ¡Vamos, Rito! ¡Ah, increíble! Una mujer que es algo como la herida de otro planeta Quería es un laberinto canal que te atrapa y no te entera ¡Eso! Así es María, la gente a todo el día, te lo desmenos y te quieres enamorar ¡Ehhh! ¡Uy, dos, tres! ¡Un pasito para adelante, María! 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 ¡No va a arrobarlo! ¡Presiona! ¡Mirá lo que es esto! ¡Un pasito para adelante, María! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, guay! Con una mano ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Un, dos, tres, un pasito pa'lante el maría Un, dos, tres, un pasito pa' atrás